Amigos que tal como estais? Estamos aquí en un nuevo videomapa del canal Y hoy os voy a dejar con una partida con un gameplay En el mapa de Clubhouse Onde hago algo que sinceramente Bueno, ayer salió la nueva temporada Y menos mal Que esto lo han cambiado Lo han eliminado del juego Porque vaya tela Así que nada, yo sinceramente os voy a dejar Con la partida de Germen en los comentarios Que pensáis, que opináis al respecto De este cambio Y yo sinceramente pienso que va a ser un cambio A mejor, así que nada Deciros de que por los 40.000 suscriptores Y por el inicio De esta nueva operación estoy sorteando Un Gear Pass del año 5 Lo tenéis aquí en el primer link De la descripción y aparte lo pondré En los comentarios Dejadme ahí un corazoncito Bueno, deseando no Pareciendo que me queréis Yo sé que me queréis mucho de vosotros pero Hacedmelo saber por los comentarios, así que nada Yo con esto me despido, un like, una suscripción Lo dicho, sorteo de un Gear Pass Abajo la edición durará Aproximadamente dos semanas Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Vamos a darle caña Lechco Lechco, papá Vamos allá Vale, Club Chaos Me gusta este mapa Me gusta Mucho color por Murcia aquí en Canarias Es un infierno A ver Ha estado lloviendo Y ha estado haciendo un tiempo Nublado Estos días Pero sí que es cierto que cuando pega Pega fuerte Te lo digo Ya va Vamos a darle caña Vamos a ver que tal Ok Ok Ojo porque puede estar por abajo del garaje Voy a hacer prefer aquí un poco Porque hay muchas veces de que a lo mejor se queda una persona Aquí abajo, ¿sabes? Escondida o lo que sea Y espera el momento exacto Cuando estás tú en la puerta para piquearte ¿No? Y será ¿Cómo ha podido subir ese pavo? No puede ser verdad No puede ser verdad Que ese pavo haya rotado Literalmente Que ese pavo haya rotado Literalmente Y no lo hayamos matado Literalmente es un delito No se me dispara y muere por quedarse quieto La verdad que es una pasada No se me encanta Le he robado una kill Pues el pavo se ha estado levantando No se Sinceramente ¿Qué quieres que te diga, amigo? Haber estudiado ¿Sabes? No hay más Haber estudiado, amigo Ojo abajo, ¿eh? Vale Melushi Warden y Rook ¿Puede estar la Melushi abajo? Complicado Sí Pero puede estar Vale Este boquete Hay que hacerlo más grande ¿Por qué? Ok, go El ángulo todo cerdo Que ya no se va a poder hacer En... En... Pues esto En la nueva season El ángulo más cerdo Que ya no se va a poder utilizar En la nueva season Ya te lo digo El tema de las bombas Las van a chapar ¿Sabes? Las van a... Por así Si los ronales van... Eh... Esas raljillas que habéis visto Donde se puede ver Y donde se puede disparar Eso lo van a chapar ¿Sabes? Eh... Y es una cosa que me gusta Porque... Eh... Se quitan cosas como esa ¿No? Como la que acabo de hacer yo Y cosas que literalmente Están rotas como las que acabo de hacer yo Porque literalmente Ese lesión O ese smoke ¿Vale? Que estaba vivo No sé quién era exactamente No me ha ni visto ¿Sabes? No me han ni visto Es súper complicado Que te vean Ahí en esa posición ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces menos mal Y hacen bien Que... Eh... Cambien pues ese tipo de cosas ¿No? Por eso me gusta tanto Shadow Legacy En ese sentido Que cambien ese tipo de cosas Que son tan importantes ¿No? Y que... Eh... Pueden a... No... No arruinar Pero sí que es cierto Que son muy guardas Y la verdad es que dan un poquito de asco No te voy a mentir ¿Eh? Dan un poquito de asco Yo ahí sinceramente No he sido buena persona No somos siempre buenas personas Chavos Lo primero es admitir Lo primero es admitirlo ¿Vale? No somos siempre buenas personas Yo sinceramente ahí he sido Un asco de persona Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Así que... Bastante nice ¿No? Vale Eh... Tienen bandito Ojo con eso Eh... Me he pillado una IQ No sé por qué Sinceramente Va a reforzar el garaje Así que nice ¿No? Vamos a poner aquí el drone este Nice Y ya está Vea, va Investigue Da igual Tú puedes investigar Todo lo que tú quieras Que la... La temporada oficial De la temporada No la vas a... No la vas a encontrar Es imposible ¿Qué? Vamos allá Vale Ha puesto un escudo El pavo ahora Que esto realmente No me sirve nada ¿Sabes por qué? Literalmente Puedo saltar Ese escudo Ok Vale Vamos a ir por la otra ventana ¿Sabes? Por la ventana de dinero ¿Ven es un garage? Vamos a ir por la ventana de dinero Vale Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vale 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 Lo tengo Ese pavo no está en control One is on blue ¿O qué? Vale Vale Vamos a entrar en control ¿Por qué? Porque hay dos Slammer No Había un mansi Había un mansi No me esperaba Que hubiese ese mansi ahí Bro No me esperaba It's on the stairs Nice Be careful behind you Calf Yeah Hay que ver cuidado Porque la cabera sigue viva ¿Eh? Así que ojo One is on garage Lo que está haciendo él es Ahora mismo es muy inteligente Efectivamente Por eso mismo Porque sabe casi 100% Que le va a pusear esa cabera ¿Sabes? Entonces lo está haciendo genial Está jodeando un poquito Tal no sé qué Pasito para adelante Pasito para atrás Ya sabes Un poquito de QE Izquierda Derecha Punto para arriba Punto para abajo Pero quietecito ¿No? Que es lo que importa realmente ¿No? Vale Me voy a seguir pillando Mira Vamos a jugar entre En este En esta Partida Vas a jugar Sofía Ico Sofía Ico Siempre me quepo Claro que sí Ya sabéis que un like Una suscripción chavales Se agradece mucho Suscríbanse Que es totalmente gratis Y encima pues A mí me hacéis pues Que cada día Venga más Eh contento Más feliz Haciendo estos directos O haciendo estos vídeos Así que amigo Suscríbete Hombre por Dios Mira va Cumplir 15 pues 10 años ¿No? No 9 9 años Eh eh Vale bien Me gusta Eh Vamos a pillarnos un vigil Bro Vamos a pillarnos un vigil Y vamos a ver Que podemos hacer Vea va Vas a dar de caña A ver donde van Dicen que quiere ir CCTV Yo iría CCTV Sinceramente eh Pero si no quiere ir Por mi perfecto También te digo eh Así que no es Eh buenas Miguel Grande Guti Gracias Guti eh Siempre me equipo Ya sabes que un like Amigo Si una suscripción Se agradece muchísimo Porque aparte Bueno Cuando suscribís Pues bueno Me motiváis a mí Un montón Es totalmente gratis Y aparte pues salís en pantalla ¿No? Y yo lo agradezco muchísimo Crabi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No tengo rango Tío Vale Perfecto Ponemos esto aquí Nice Un saludito desde México Un saludito Aló César Gracias por la sub Amigo Bienvenido a la familia Muchas gracias por suscribirte Totalmente Pues gratis ¿No? Y por querer apoyarme Tío Muchas gracias What? Gracias maricón Muchas gracias por el Por el Por el sub Tío Bienvenido Vale Me voy a quedar por aquí arriba Me voy a quedar por aquí arriba Voy a abrir la hatch Lo más seguro De 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 bar Y le da más caña ¿Qué? Hasta allá Veaba A ver la cámara que ha puesto a Valkyria Haber no ha puesto malas cámaras Una cámara en cocina Otra cámara en pasillo Para coger un poquito de información Y también Pues Una en azul ¿No? Para ver si Si están por azul Lo que pasa es que no sé Si se van a ver mucho En esas cámaras O se O se Van a ir por cosas Vale Tenemos gente en cocina Tengo gente en cocina La L está en Alemania Jordeando Lo más seguro En cocina Supongo que tendrá boquetes Justo acabo de dar like Lo ves Si estoy pensando Perfecto Perfecto La cagué Gracias por la sub Amigo Bienvenido al canal Gracias por suscribirte Los atacantes Han encontrado Una bomba Defiendan No ves Aguantamos arriba El blabber Sabe que estoy aquí El blabber Literalmente Sabe que estoy aquí Y efectivamente Me está joderando Te disparo un poquito Amigo Tú pierdes tiempo Me gusta Me gusta Mira de hecho Mira te voy a abrir en cocina Para que estés un poquito Más inseguro ¿No? Y para que te metas Un poquito más de presión Que yo creo que te hace falta En el cuerpo Venga Perfecto Gracias por La refraja Amigo Y el último Va a sacar en azul ¿No? O en túnel Puede ser Puede ser que esté en túnel ¿Eh? Puede ser que esté en túnel Mira Wow Ojo ¿Eh? Ojo que todavía perdemos ¿Eh? Y es un kitchen bro Don't pick Forty chico Va a estar ahora mismo Apuntándome a mí No está apuntando El pasillo Perdón No sé por qué Se pone nervioso Literalmente Porque No sé Si son ellos Los que han dropeado Literalmente la rota Estaba el lesión En buenísima posición Si se dropeaba Era suyo Literalmente ¿Sabes? No sé Luis Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Tío Nice Pues la verdad Es que buena ronda Ahora vamos a ir CCTV Mira Tengo ganas De quedarme en garaje Vamos a quedarnos En pasarela Me va a pillar un rug Para abrir rotaciones Y vamos a darle caña Vea va Pues a A A A A Puedes saludar A mi amigo Fes de México Un saludito A tu amigo Fes de México Muchas gracias Por el apoyo Chavales Por toda la sub Por todo el apoyo Por todo el cariño Que me dais Gracias a todos Por esos nuevos Suscriptores Nuevos que están Habiendo en este Directo Sasa Gracias por esa sub Bienvenida O bienvenida al canal Muchas muchas gracias Centralmente se agradece Muchísimo Ya sabes que Os podéis suscribir Totalmente gratis Si salís En pantalla Yo la verdad que Os lo agradezco Bastante Y vale Voy a poner esto aquí Nice Perfecto No lo sé Sete tío Ok Vamos allá Vaya nada Luis De hecho Perfecto Saludito Sergio Vale En Ivo a hacer Spambeck Pero centralmente No lo voy a hacer Porque quiero ganar La partida Centralmente Me veo fuerte Hoy Quiero ganar La partida Quiero asegurarme Una victoria Y aparte Pues eso No quiero Tener esa posibilidad De perder Ya está El toque En garaje Así que nosotros Nos quedaremos Pues en Metallica O cualquier cosa Somos Lucas Así que Nos toca Quedarnos en punto Así que nice Vamos a ver Que podemos hacer Buenas coques La verdad que muy bien Vamos allá Ya va Grande master Ok Vale esto Vale Nice Buena kill Bien David Devil Perdón Gracias por la sub Muchas gracias Muchas gracias Por suscribirte Totalmente gratis Al canal Bienvenido Un saludito Ignacio Gracias Macaquino Por la sub Se le agradece Mucho amigo No te asustes No te asustes Lo peor Lo peor es que me matarás What Ok Buena Buena Eso es Eso es Que bien jugado Por parte del doc No nos han abierto Atrás Y están Busceando Por garaje Hay que tener Ojo con la ventana Hay que tener Ojo también Por garaje Porque puede Haber otra persona Queda Kali Y una persona más Es decir Kali va a estar Ventanas 100% No creo que suba Garaje Efectivamente Quedan Kali E Ivana Ok Ok Pues ojo Con esa abertura Ojo Con esa abertura Que creo Muerta Kali Viva con la SMG Y tú What 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 Se ha muerto el Bob Gracias Gracias Nunjago Gracias Bienvenido Tío Gracias Gracias Ricardo Por la sub Es que no entiendo Que hacen Buena Nice Si señor Eso es Chavales Esta partida Se merece Un like Y una suscripción Esta partida Se merece Un like Y una suscripción Si señor Nice Que bonito Que bonita partida Me gusta La verdad Que si Lechu Especial People Dos Dale